¿Saben quién puede hablarnos y con muchísima propiedad de las relaciones rusas y la narcotiranía venezolana? ¿Saben quién nos puede hablar y con muchísima propiedad de los venezolanos que en medio de la invasión rusa vivían en Ucrania y dónde están ahora? Esa mujer que ven ustedes ahí. Ella es venezolana, casada con un militar ucraniano, fue analista internacional, es experta en el análisis de la influencia rusa en Venezuela, fue embajadora del gobierno interino en Bulgaria y los Balcanes, ayudó a la salida, fue la coordinadora de la logística de la salida de los venezolanos en Ucrania. Ella es Estefanía Meléndez. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias, Napoleón. Un placer estar contigo. Empecemos por los venezolanos en Ucrania y luego terminaremos con los venezolanos en Venezuela y la influencia rusa y lo que nos espera o lo que nos están preparando. Y en el interin, ¿qué está pasando en Ucrania? Porque si alguien tiene que saber qué está pasando en Ucrania, eres tú por tu marido militar ucraniano. Bienvenida, entonces. Soy todo oído. Empecemos. ¿Cómo es la salida y cuántos venezolanos hay en el mundo entero? En el mundo entero hay venezolanos. Impresionante. Cuéntanos. Así es, Napoleón. Bueno, siete millones dicen que somos los venezolanos que estamos regados por el mundo. Y por supuesto, pues en Ucrania habían supuestamente hasta casi 200 venezolanos. Muchos de ellos aparentemente salieron antes de que empezara la guerra. Pero bueno, como nosotros durante ese tiempo que todavía estábamos en el gobierno interino, no teníamos representante oficial en Ucrania, se hizo un llamado para público a los venezolanos que podrían requerir de alguna ayuda. Y bueno, muchos de ellos contactaron. Incluso habían refugiado Napoleón, que tenían ese estatus de refugio en Ucrania. Imagínate pasar por eso después de haber llegado hasta allá. ¿Quién sabe en qué circunstancias huyendo de la dictadura en Venezuela, caer en Ucrania y vivir una guerra? Ahora, incluso Napoleón, recuerdo que nació una bebé en Ucrania, en Kiev, el día después que comenzó la guerra bajo bombardeos. Teníamos esa bebé. Este fue un caso que, bueno, teníamos el corazón aquí con ellos. Y cuando pudimos evacuarla a esta bebé y su mamá y su abuela venezolanas, recuerdo que iban en un tren solamente de mujeres y niños. Imagínate tú que los rusos lanzaron tres misiles a la estación de tren en ese momento. Y fueron interceptados y uno cayeron al lado y rompieron todos los vínculos de la estación. Afortunadamente no pudieron golpear el tren, pero en ese momento, Napoleón, imagínate qué difícil porque los rusos atacaban justamente esos corredores humanitarios. Los targets eran esos. ¿Sabes el nombre de la bebé? No, no recuerdo el nombre de la bebé. Era un caso que se hizo hasta famoso porque era la hija de un futbolista venezolano que estaba jugando en España, aparentemente. Yo nunca contacté con él, más que todo directamente con la señora. Pero bueno, yo lo vi también como una señal también para Venezuela, ¿no? Imagínate tener una bebé venezolana naciendo justamente cuando empezó esta guerra, ¿no? Que simbólico, afortunadamente. La mayoría de los venezolanos con los cuales hablaste, que estaban en Ucrania, ¿qué hacían en Ucrania? ¿De qué vivían? ¿Cómo vivían? Bueno, yo conocí unos que ya tenían familia, que estaban casados con ciudadanos ucranianos. También hay unos que se quedaron allá, que tenían muchos años viviendo allá, que tienen su vida allá establecida y siguen allá. También hablábamos con uno que salió con su esposa y sus bebés y comunicamos hace poco, porque ellos eran de la ciudad de Dnipro. Y hace poco, bueno, recientemente hubo un ataque muy feroz a la población de esa ciudad. Y yo lo contacté porque hemos seguido con el contacto, a ver cómo siguen, si necesitan algo, qué les ha pasado. Y recuerdo que él me dijo que su familia, la familia de su esposa seguía allá y estaban muy cerca del ataque, fue un ataque directo a un edificio residencial y murieron muchas personas ahí. Y me dijo que el hermano de su hermana había muerto luchando, recientemente también. Entonces, mira, yo creo que ya los venezolanos, hay venezolanos que ya llevan el luto de esa guerra. Afortunadamente creo que no hay muchos ya en Ucrania todavía, afortunadamente. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, digamos, para poder asistirles. Porque muchos me escribían, Napoleón, de que ellos trataban de contactar con la embajada venezolana, que tenía la sede en Rusia, en Moscú, y nunca recibían respuesta. ¿Cómo está la situación y la invasión en la guerra en Ucrania? Bueno, la guerra sigue, la guerra sigue muy dura. En esta misma semana, ellos seguían con los ataques, los ataques a edificios residenciales y a infraestructura crítica. Ellos atacan las plantas eléctricas para dejar a la población sin electricidad. La situación sigue estando muy delicada. Hay una fuerte batalla, que seguramente has escuchado el nombre de esa ciudad, Bakhmut, que realmente, mira, para que te hagas una idea, es como un pequeño pueblo de unos 10.000 habitantes. Me parece que nada más las tropas rusas ya han perdido 30.000 soldados en esa ciudad. O sea, tú dices, a veces esto se escapa incluso de cierta lógica, perdiendo que la batalla allá es durísima. Incluso allá es donde han mandado a Prigojin, que es, digamos, el CEO de Wagner Group. Seguro que has escuchado de esta milicia de mercenarios que tiene Rusia. Y él es el que está, digamos, a la cabeza de esa batalla. Y se ha hecho muy público sus propias quejas. Y como él, él dice que es muy duro, que es muy duro enfrentar a las fuerzas ucranianas allá. Pero tu marido, que es un militar ucraniano, ¿qué dice de las tropas rusas? Como un pueblo con muchísimos menos habitantes, pero claro, con el poder de que están defendiendo su patria, ¿ok? Como lo que no entendieron muchos de los vietnamitas que estaban defendiendo su patria, ¿ok? ¿Cómo es que ellos pueden enfrentarse y no doblegarse? Y las pocas semanas o días en que Putin anunció que iban a tomar Ucrania se han convertido en un año y ya llevan un año y varios días. ¿Por qué? Las tropas rusas son muy malas, además. Bueno, yo he tenido esa cercanía de ver este conflicto desde adentro, gracias a él. Bueno, él es militar retirado ya hace muchos años. Pero recuerdo una cosa, Napoleón. O sea, Ucrania y Rusia, incluso los militares ucranianos y muchos de los generales, ellos conocen perfectamente el ejército ruso. Es un ejército que... ¿Pero qué no sabe el ejército ruso? Claro, ellos... O sea, primero que nada... El comportamiento que está llevando el ejército ruso. Ellos tienen la ventaja de que ellos conocen muy bien ese ejército. O sea, incluso el ejército de Ucrania eran uno. O sea, hace 30 años, desde antes de su independencia, en el 91, eran el mismo ejército. Entonces, no es un ejército desconocido para ellos, pero ellos ya tienen también una herencia de guerra que nosotros no conocemos. O sea, que ellos ya tienen... Llevan eso, digamos, que en su género. Este tipo de enfrentamiento. No como nosotros, que no hemos vivido una guerra y menos de esos calibres. Y además, el ejército ucraniano, desde el 2014, Napoleón, se lleva preparando desde la anexión de Crimea, se lleva preparando para esto. O sea, esto fue una guerra avisada desde hace mucho tiempo. Y tienes que tomar en cuenta también que este es un ejército de Ucrania, que es como un ejército del siglo XXI, versus el ejército ruso, que por más que lo vendían como una potencia militar, la segunda potencia militar más importante del mundo y poderosa, es realmente un ejército del siglo XX. Y ellos están recibiendo entrenamiento y la ayuda militar de Occidente, que los pone como en otra medida y este balance. Y lo que se ha visto, Napoleón, también, es que la corrupción en Rusia era tal que incluso afectó el funcionamiento mismo de su propio ejército. Y eso se ha visto reflejado en el campo de batalla. Y tu marido alguna vez te habló de la gran debilidad del ejército ruso, ¿cuál sería? Aparte de ser un ejército del siglo XX para enfrentarse con un pequeño ejército comparado con el ruso del siglo XXI y con la ayuda, en verdad, de las naciones occidentales democráticas. Yo creo que también ha jugado mucho el tema de las expectativas. Yo creo que Rusia también estaba, incluso Occidente, incluso gran parte de Occidente, y grandes expertos decían que eso era una guerra que no iba a durar mucho. En Alemania, que eso era una guerra de una semana. Pero muchos de esos militares que fueron allá eran muy jóvenes, los que mandaron sin mucha preparación tampoco. Y eso también se vio reflejado en ello. Y además, cuando inició la guerra, Napoleón, ellos fueron brutales, de verdad. O sea, la agresividad con la que fueron, yo creo que eso también despertó mucho más esa fortaleza del ejército ucraniano de luchar y proteger a su país por las atrocidades que estaban haciendo. Recordemos, por ejemplo, esa ciudad que estaba muy cerca de Kiev, donde hicieron, bueno, un genocidio, que se encontraban cuerpos de civiles frente a sus casas, de cómo los iban ejecutando. Entonces, eso también ha dado motivos muy fuertes al ejército ucraniano de luchar con mucha determinación. Y las fuerzas rusas más bien han ido decayendo en ese sentido. Y que los han mandado prácticamente sin municiones, sin cuidar muchos de ellos. Todas estas cosas han ido también rompiendo la voluntad del ejército ruso. El pueblo ucraniano en línea ideal, ¿sabe si no ha perdido las esperanzas? ¿Todavía cree que pueden ganar la guerra, alcanzar la paz, y volver a ser un país independiente, estable, rico? Sí, mira, ellos tienen una fortaleza impresionante. Ellos de verdad están determinados y cada uno de ellos a dar la vida por su país. Y a mí me llama mucho la atención. O sea, mira, Ucrania tenía muchos problemas antes de la invasión. O sea, problemas como cualquier país, de cualquier democracia que quiere fortalecerse. Inclusive corrupción. Y un gran nivel de corrupción, exacto. O sea, por eso ellos estaban como en esas aspiraciones de entrar a la Unión Europea, incluso de entrar a la OTAN. Y uno de los grandes, bueno, desafíos que tenían eran sus reformas que tenían que hacer en ese sentido y por la gran corrupción que había. Y me ha llamado mucho la atención en muchos análisis con gente que he conversado en Ucrania, que les llama mucho la atención cómo ellos han cambiado esa forma de pensar, cómo se han unido. O sea, allá te podrás imaginar que también la gente estaba muy dividida. Había mucha gente que también era hasta pro-rusa. Y todo, o sea, fue como un cambio completo de la sociedad. Ahora la gente es hasta mucho más solidaria y todo el mundo está enfocado en la victoria. No solo en la paz, porque ellos no lo ven como con ese término, sino de la victoria. Porque ellos, para ellos la paz, o sea, ellos saben que eso es una amenaza, que Rusia va a estar ahí amenazándolos siempre. Entonces, para ellos tienes que derrotar a Rusia porque es la única manera que se asegure su futuro. Vamos por partes entonces. Tú eras embajadora del gobierno interino. ¿Qué opinas de la disolución del gobierno interino? Un error completo. Yo creo que fue un error. Pero creo que todo el mundo tiene un poco de culpa en ello. Creo que la oposición venezolana necesita mucho llegar a acuerdos internos. Tener la capacidad incluso de, entre ellos, comunicarse. Como te digo, esto de Ucrania, y hago un poco ese paralelismo, como toda la sociedad, que incluso era una sociedad que también tenía sus divisiones. En ese momento, todos se unieron para enfrentar esa amenaza. Y yo creo que a la oposición venezolana le hace mucho falta entender eso. La importancia de lo que es unirse y la importancia de no entregar espacios, no entregar terrenos. Así como tú lo ves, como el pueblo ucraniano no decae y no entrega terrenos. Yo creo que, en este sentido, haber entregado el gobierno interino, no haberlo cerrado, era entregarle terreno recuperado a la dictadura. Ahora, Zelensky era un humorista de la televisión sumamente popular, donde uno de sus personajes, no sé si él es el personaje, que era el presidente de la nación. ¿Cómo se convierte en el presidente del país y luego cómo se convierte en ese líder que en principio Estados Unidos le dijo que lo acogía, que saliera de ahí antes de que lo mataran y que gobernara desde afuera? Dijo, a mí no me van a matar así. Yo me quedo aquí. ¿Ok? ¿Cómo surge ese señor? ¿Alguna vez estuvo en política hasta ese momento? No, no. Mira, él era un humorista con muchos shows en televisión. Podrías compararlo casi con el Emilio Lobera o el Conde del Guachate, ¿no? Y incluso iba mucho a dar shows en Rusia. Era bien conocido allá. Y él monta esta serie, es una serie de televisión que se llama El Ciervo del Pueblo, que después fundó su partido con ese nombre. Y mira, Napoleón, yo creo que también era como el voto castigo. Él fue como el resultado del voto castigo. Él fue como el outsider que vino, que nadie creía. Yo recuerdo porque él llegó al poder en el 2019, cuando incluso se formó el gobierno interino, pero como eso en mayo, junio, si mal no recuerdo. Yo recuerdo que yo tenía conversaciones con diplomáticos en este momento y hablábamos de Ucrania. Y todos me decían, no, 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 Poroshenko va a ganar, que era el antiguo presidente. Y yo dije, no, va a ganar Zelensky. Pero eso no tiene sentido. Y los mismos diplomáticos me decían, pero él es un humorista, eso no tiene sentido. Y yo, bueno, pero es que el voto castigo pasa cuentas. Y la gente ya está cansada de lo mismo, estaba cansada de la corrupción. Y por eso le dieron el voto a Zelensky. Y recuerdo que hubo una entrevista de él, Napoleón, cuando le preguntaban, cuando tú entendiste que esta guerra venía a Ucrania, él dice, cuando gané las elecciones, cuando asumió como presidente, que tomó el poder. Y bueno, ya te empiezas a involucrar con todo lo que es el aparato del Estado y con las fuerzas armadas y todo. Fue que él dijo que él entendió que eso iba a estar sobre sus hombros. Y en ese momento fue como un cambio radical para él. ¿Él entendió qué cosa? ¿Que no te entendió? Él entendió que viene la guerra, que eso va a pasar. O sea, que no iba a parar con Crimea y que las intenciones de Rusia iba a ser invadir Ucrania. La gente en el mundo entero, o en casi todos los países del mundo, no me atrevo a generalizar, no vota por ideología ya. Ya se acabó aquello de que si comunismo, capitalismo, o sea, cuento capitalismo, y en todas partes del mundo, excepto en Corea del Norte y no sé si en Rusia. En China hay capitalismo y capitalismo salvaje, dominado por el Partido Comunista, pero capitalismo salvaje. Pero ojo con el voto castigo. Los venezolanos votaron el voto castigo por Chávez, y mira como lo que nos resultó. Ojo con el voto castigo. Puede resultar también como los ucranianos, que es la excepción, yo creo que ya pasó a Guinness, al libro de Guinness. ¿Y por qué dices que fue un error acabar con el gobierno interino? Mira, porque yo todavía y tuve muchas conversaciones también con diputados de la Asamblea Nacional que aprobaban la reforma del estatuto. Nunca, primero que nada, me quedó claro cuál iba a ser o cuál es la ruta por la cual tú tomas una decisión y asumes otra. Y me pareció que tampoco entendieron al final cuál era la esencia de tener ese gobierno interino, cuál era la importancia. Y probablemente ese mal diagnóstico, Napoleón, ocasionó que no se tomaran las acciones o las medidas de cierta forma que podrían habernos ayudado más porque hubo tal vez poco entendimiento de la herramienta que tenían en sus manos y cómo sacarle mayor provecho a eso. Ahora, si la Asamblea Nacional de la oposición se da el lujo de acabar con el gobierno interino y Guaidó de renunciar a ser el presidente interino, cosa que no debía hacer según la Constitución, y la Asamblea Nacional no podía destituirlo porque eso es injerencia en otro poder. Pero el gobierno interino que como gobierno nunca existió porque no hubo ministro de la defensa ni ministro de sanidad ni nada de eso, el gobierno interino y quien se repartieron los puestos fueron los partidos políticos que estaban ahí en la Asamblea Nacional. O sea, si ellos dicen que el gobierno interino no sirvió, los que no sirvieron fueron ellos para empezar. O sea, que si aquí hay que acabar con el gobierno interino hay que acabar con ellos. Hay que hacer unas elecciones nuevas porque ellos no resultaron. Ok. Pero da la impresión y lo estaba hablando ayer con un psiquiatra y antropólogo que el liderazgo venezolano nos referimos a Venezuela pero es la mayoría del liderazgo mundial está y está viviendo la misma crisis que nosotros los ciudadanos con este cambio tan drástico que está viviendo el mundo ¿Ok? Con esta revolución que hay ahora esta nueva revolución de la tecnología. ¿Qué piensas tú de nuestro liderazgo? Mira, yo creo que y para conectar lo que dijiste con tu pregunta yo creo que es importante en el gobierno interino hubieron muchos argumentos de que el gobierno interino fue una decisión política. Realmente era un mandato constitucional y yo creo que tener esta confusión les hizo a ellos primero que nada no formar una estructura capaz de afrontar este reto y yo creo que este patrón es el que se tiene que cambiar porque si se siguen repitiendo esos errores por este mismo patrón que falló tal estrategia falló la otra falló la otra obviamente hay algo obviamente se está repitiendo un patrón que nos lleva a fallar en las estrategias entonces no se pueden seguir haciendo estrategias con esos mismos patrones porque vamos a volver a fallar yo creo que el liderazgo en Venezuela tiene que entender eso tiene que abrirse también como tú dices a las nuevas tecnologías a los nuevos cambios y de entender el panorama geopolítico qué es lo que está pasando Venezuela es un actor importantísimo geopolíticamente y tú mismo tú mismo lo ves o sea para Rusia es importante nada más las últimas dos semanas tuvimos dos ya vamos a hablar de eso entonces yo creo que el liderazgo político en Venezuela de la oposición tiene que tener muy en cuenta cuál es el papel de Venezuela en eso para tomar decisiones a futuro si no lo tienen en cuenta entonces ellos están fallando en un diagnóstico más amplio para tomar las decisiones y acciones que requieran para llevarnos por lo menos a tener posibilidades de cambio democrático hay unos cambios increíbles en el mundo estamos viviendo algo que las generaciones anteriores no habían vivido ok estamos viendo cómo se está reacomodando las fuerzas cómo oriente va a ser la gran fuerza y no occidente cómo la cultura judeocristiana y no lo digo yo lo dijo el mismísimo papa está en severo peligro de desaparecer ok y Rusia y China van sobre todo China pero van a estar unidos porque ya están con los acuerdos de nuevo van a ser los más importantes aparentemente y desgraciadamente en el mundo de nuestros hijos y nuestros nietos el papel de Venezuela es todavía más complicado entonces porque nosotros estamos cerca de los Estados Unidos que va a convertirse no en la primera potencia mundial sino en la segunda potencia mundial junto con Europa o lo que quede democrático y libre de Europa tú eres experta en el análisis de la influencia de Rusia en Venezuela Maduro ha recibido al coordinador de la logística perdón al secretario del consejo de seguridad de Rusia ¿qué nos espera? ¿qué significa esos acuerdos? ¿qué significa esa visita para empezar? perdona porque los chinos ya sabemos los chinos quieren entran en los países a través de el capital ¿no? con obras que se hacen en esos países que hasta ahora en Europa lo hacen los mismos obreros rusos chinos se los llevan para allá no sé cómo están haciendo en Venezuela pero son no son como los norteamericanos con el plan Marshall que fue un préstamo y que los europeos construyeron sus industrias y las dirigían y demás cuentos no, no aquí es totalmente diferente ¿qué está pasando en Venezuela y qué significa esa cercanía con Rusia? Sí, bueno recordemos que esa relación con Rusia tan fuerte la inició incluso Hugo Chávez y bueno se ha ido han ido teniendo como sus altos y bajos pero Venezuela es de los pocos países que abiertamente apoya a Rusia en su incursión militar ucrania y lo han dicho y esta visita reciente de Nikolai Patrushev que es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia además una de las personas Napoleón más cercanas a Vladimir Putin ellos eran colegas en la KGB y cuando Putin llegó al poder él era el director lo puso como director del FSB que es como la KGB de hoy y desde el 2008 tiene el mismo cargo de secretario del Consejo de Seguridad él ya había ido a Venezuela antes pero en este momento es un momento que incluso fue después de la visita de Biden a Kiev es una ficha que además y después fue a Cuba y ellos discutieron bueno el rol de las fuerzas de seguridad como evitar revoluciones de color que eso es muy interesante que tú te vienes a este panorama que está pasando justamente ahora en Irán como tienes protestas que siguen hoy casi ya ellos están a 180 días por ahí de protesta o sea ya van casi a los 200 días y ellos no necesitan un panorama como este en Venezuela además discutían cómo cómo seguían el tema con la con la ley anti-ONG que la llamamos así en Venezuela incluso tú ves ahora que en Georgia mi país Georgia que también hubo una una invasión de Rusia en el 2008 ellos también tienen ahora protestas porque están tratando de implementar una ley como esa y la gente lo que quiere es unirse a Europa y está reclamando porque lo consideran una ley rusa y esa misma se está haciendo en Venezuela pero no vemos protestas por ello entonces él le pidió explicaciones a Maduro de cómo va ello y de cómo cuál es el rol de las fuerzas de seguridad o un poco como repasando cómo está su maquinaria represiva de cara a lo que a lo que puede venir en el escenario venezolano de cara a tener unas primarias de cara a las elecciones del 2024 y de qué tipo de escenarios ellos tienen que esperarse si hay posibilidades de que Maduro entregue el poder o no y yo sí creo Napoleón de que ellos se están preparando para cualquier protesta que pueda hacer el pueblo venezolano y de que ellos vayan a reprimir o sea preparándose para ello y para no entregar el poder o sea ya incluso Maduro lo dijo en estos días después de esta visita que a él le da igual lo que piense la Unión Europea lo que piense Estados Unidos o lo que piense cualquiera de esas elecciones que si él va a hacer trampa y si no lo reconocen a él le da igual claro y como me dijo el psiquiatra eh 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 buscategui ayer ningún así termina la conversación y antropólogo es importante que sea antropólogo además eh no solamente psiquiatra eh ningún capitán de barco entrega el barco ellos no van a entregar el país eh a las fuerzas ganadoras democráticas porque se les acaba el negocio porque además ellos no son eh realmente políticos ellos son una banda de delincuentes una banda de delincuentes pero ¿y cómo interpretas tú eh la ida a la izquierda de buena parte de muy buena parte porque es mucha de América Latina hacia la izquierda como parte de un péndulo del cual hablan muchos historiadores que nos vamos de repente a la izquierda luego nos vamos a la derecha luego a la izquierda después a la derecha o como parte de los cambios que se están haciendo radicales del mundo bueno lo que pasa es que bueno en América Latina yo creo que hay un problema también de de impaciencia ¿no? de tener metas a largo plazo estos países autoritarios estos líderes autoritarios ellos tienen metas a largo plazo para quedarse en el poder entonces ¿qué pasa? que cuando tú tienes un gobierno democrático incluso después de haber tenido gobiernos con ese tinte eh de la izquierda entonces tienen que tomar decisiones que puedan parecer impopulares y y el pueblo pues las percibe de forma negativa y tiende ese péndulo va como a castigarnos y y a ir de nuevo a al otro lado y yo creo que que eso hace mucho daño y tal vez los los líderes democráticos no han sabido capitalizar eso capitalizar ese riesgo y como tomar alternativas como hacer estrategias para ellos lo que pasa es que un demócrata y un autócrata piensan muy diferentes y eso es lo que pasa que claro nosotros pensamos desde la democracia desde el respeto de los derechos humanos y ellos no ellos piensan desde la represión y bueno de alguna manera parece que que el pueblo a veces tiene memoria corta bueno pero tanto unos como otros son populistas porque unos tienen que ser populistas para conseguir más votos no y los otros para que en medio de la pobreza donde sumen una mayor pobreza a la gente ok siempre tengan esperanzas ese es el problema también el populismo el populismo y la corrupción ah bueno y la corrupción que es la base de todo incluso bueno tú ves como al gobierno interino también le han acusado de problemas de corrupción yo creo que eso es muy importante y también en Ucrania ha sido muy importante ello de cómo cómo incluso hacer frente a amenazas de este tipo a regímenes autoritarios y bueno ellos amenazas de guerra pero al mismo tiempo actuar con estándares de transparencia porque lo lo tienen que hacer ahora tú tan lejos como representante del gobierno interino en Bulgaria ok tan lejos sentiste la corrupción en el gobierno interino no yo no yo no sentí corrupción pero sí sentí que había una ausencia de seguir procesos de tener procesos establecidos porque es que Napoleón se tuvo que crear un aparato que más o menos pareciera a un aparato de estado de gobierno prácticamente de la nada usando incluso como base la asamblea nacional que también tenía muchas limitaciones y al mismo tiempo bueno asumir muchas responsabilidades a la vez no tener recursos y cómo cómo se tenían que hacer esa se acumularon digamos que muchas cosas que no se hicieron en el momento que se tenía que hacer y yo creo que eso pudo tender a que a veces no no se supieron manejar algunas cosas pero mira lo que a mí me consta es que al final nosotros prácticamente o sea el gobierno de los Estados Unidos ejercía muchísimo control porque ellos eran los que aprobaban las licencias y ellos eran prácticamente los los que auditaban los procesos del gobierno interino o sea los pocos recursos que estuvieron en disposición estaban traían todos estos procesos que se tardaron muchísimo en ser aprobados para que para que los Estados Unidos los aprobara si no cumplían con con todos esos criterios pero en realidad no hubo gobierno interino hubo una repartición de puestos ¿no? a ti te dirán por cierto uno ok una repartición pero gobierno gobierno de un ministro de la defensa que es tan importante ya estuviera en el exilio o dentro escondido ok pero para que hablara con los militares porque tú para hablar con para para sentarte con militares y dar tu punto de vista tiene que ser militar fundamentalmente ok entonces no hubo eso no hubo ministros de ningún tipo hubo un presidente que no juramentaron ok y hubo una serie de representantes y un gran logro que fue sobre todo apoyado apoyado por los Estados Unidos y con las relaciones de los Estados Unidos del apoyo de las principales democracias del mundo pero gobierno gobierno un gobierno en el exilio por ejemplo como se ha hecho en otros países no se logró y otro gran triunfo es que ahí estaba Guaidó en los barrios en los sitios ¿no? hablando dentro del país no fuera no en el exilio yo creo que faltó faltó voluntad política todas las decisiones se tomaban en el seno de la Asamblea Nacional por consenso que eso también yo creo que siempre impactó sobre la independencia que pudo haber tenido Juan Guaidó en sus decisiones dependía mucho de ese consenso en la Asamblea Nacional que eran muchos al final los que tenían que llegar a ese consenso se perdió mucho tiempo en estas discusiones y no se le dio esa independencia como cosa que era violar la constitución porque era yo creo que porque al final es lo que te dije no no se terminó de hacer la estructura de lo que eso iba a significar y eso pues llevó a otras consecuencias pero bueno lo hecho está lo que entendieron no lo entendieron yo creo que demostraron que no estaban a la altura de la necesidad sí o no lo entendieron pero tenía la potencialidad de lograr muchas cosas y yo creo que esas son las reflexiones que la oposición venezolana se tiene que hacer y de cara a las acciones que van a dar en un futuro bueno Estefanía Meléndez analista internacional ex embajadora del gobierno interino en Bulgaria y los Balcanes experta en análisis de la influencia rusa en Venezuela de verdad que muchísimas gracias mujer fundamental para sacar a los venezolanos del medio de la guerra en Ucrania los que vivían en Ucrania que quisieron salir otros ya sabemos que se quedaron de verdad que muchísimas gracias Estefanía sí a ti Napoleón por la invitación cuando quieras una palabra muchas gracias a todos siento un gran honor de estar aquí acompañándolos hoy en este breve viaje que he hecho a Madrid para acompañarles en su lucha yo soy Estefanía Meléndez embajadora de la Venezuela libre en Bulgaria y me he enfocado mucho también a apoyar a nuestros hermanos ucranianos mi esposo ucraniano también por acá y compartimos esos valores democráticos ustedes en los venezolanos democráticos en los venezolanos que luchan cada día por una Venezuela libre tienen un apoyo no están solos nos acompañamos en esto luchamos a su lado no hay países lejanos nosotros estamos muy cerca de ustedes y pues su lado Ucrania su lado su lado